Yo creo que esa es una responsabilidad de la propia Cancillería. Hay que recordar que los procesos de extradición son procedimientos federales, en donde es el gobierno federal y la Secretaría de Estado norteamericana los que ultiman los detalles de traslado, etcétera, y condiciones. Si hay algo así, tendrá que ser el gobierno norteamericano y la Cancillería mexicana a través de Fiscalía General de la República los que tengan que ver qué asunto haya. Yo no tengo conocimiento de ninguna notificación de este tipo. Y en todo caso, la notificación de la Secretaría de Estado norteamericana sobre el proceso de extradición lo va a hacer en la Cancillería. No lo hará la Fiscalía General del Estado. Seguramente la Cancillería, al tener alguna noticia, comunicará a la Fiscalía General del Estado los términos y condiciones de extradición.